Para el Hospital General de Tecate, las personas en situación de calle que padecen de sus facultades mentales son un problema social que requiere ser atendido por los tres niveles de gobierno. El director de la institución médica Manuel Castro Zamora expresó que es común que lleguen pacientes con estas condiciones, con problemas de salud como alguna lesión. Sin embargo, debido a que Tecate no cuenta con la infraestructura para dar atención a sus padecimientos mentales, el paciente regresa a la calle. Una vez que se descarta la necesidad de hospitalización en esta unidad, pues empezamos a apoyarnos con trabajo social, psicología y buscarles un lugar ideal para que ellos lleven un control adecuado. A veces vemos la necesidad de que sean valorados por un psiquiatra, hacemos las gestiones hasta diferentes niveles hospitalarios en el estado. Algunas veces tenemos éxito, algunas veces no, pero seguimos dándole seguimiento hasta colocar a estos pacientes en una casa hogar que les pudiera brindar los servicios de cuidados. Lamentablemente nos hemos dado cuenta de que al cabo de una, dos semanas, un mes, el mismo paciente lo vuelven a traer por la misma situación. Castro Zamora señaló que es fundamental que esta situación se corrija, que Tecate cuente con los medios para poder darle atención a las personas en situación de calle con problemas mentales. Pues dijo, muchas veces no tienen familiares y no hay nadie que pueda hacerse responsable de su salud e integridad. Son pacientes que no tienen familiares o por lo menos no tenemos conocimiento de ellos, no tienen una seguridad social. Al momento de querer apoyarnos con seguro popular, pues una de las condiciones de afiliaciones que esté dentro de sus facultades mentales y lo cual pues no siempre pasa y que tengan identificación oficial, lo cual no siempre pasa. Entonces, sí es una situación muy complicada. Entonces, como hospital le damos todo lo que tenemos disponible, sin embargo no es suficiente. Estamos hablando de una situación de un problema social, en el cual no nada más es el hospital, sino que tenemos que entrar todos como seres humanos para apoyar esa situación. Comentó que para resolver esta situación deben unir esfuerzos todas las áreas involucradas, pues si bien dijo se trata de personas con padecimientos mentales, también ellos tienen derecho a la salud. Sin embargo, esta atención debe ser especializada. Sí es un tema que habría que abordarse y es un tema multidisciplinario, no nada más es un tema de salud. El problema de fondo de esto es una situación social, el cual llevó a esa persona a estar en situación de calles y probablemente el uso y abuso de sustancias como drogas, alcohol y pues principalmente como hospital, como unidad hospitalaria es nada más referirlos en los lugares donde se debería de atender y que todavía vemos la necesidad y que no existen o no están bien definidos los mecanismos para proteger el derecho a la salud de estas personas. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.